Hola perdigones que tal por esos mundos random antes que nada decir que ya salió snack joker ya sacó el vídeo del top 10 de casas navideñas y no pude salir en él había un gran nivel muchas casas guapísimas con muchos mecanismos y yo tuve que hacer esta casa en dos horas y lo que pude hacer y bueno empecemos aquí tenemos el spawn aquí cositas de cómo está el mapa cómo ponerlo feliz navidad no acrum bla bla y aquí hay que romper para pasar y bueno entramos aquí flechita para allí decir que hay varios carteles para poner la fantasía o una historieta el primero que tenemos aquí que pone hemos estado jugando y resulta que son mágicos nuestros muñecos cobran vida y ahí están los muñecos desperdigados por allí aquí antes de entrar en la casita tenemos he estado buscando de rudolf aquí de algunos que atrapé pensando que eran él pero son caballos y un burro estoy loca lo sé a ver y aquí la casa como la podéis ver sencillita bienvenidos estoy esperando que venga santa pasa conmigo y esperaremos juntos no acrum pasamos aquí el arbolito que decir antes que nada que esto estaba puso estos cofres aquí porque tenían puesto en los días de navidades tenían estaban con forma de regalo que pondré una foto ahora aquí para que podréis ver cómo estaban y bueno es una casa sencillita como acabo de decir pequeñita aquí tenemos la chimenea para santa claus para santa claus querido santa he sido muy buena aquí la carta y tal la cocinita decir que no tengo ningún mecanismo sino una casa sencilla como las que hago siempre sabéis que no soy buena con el mecanismo pero bueno aquí la cocinita subimos por aquí y tenemos la cama con los armarios las estanterías esto por aquí una seta que nos falte claro y las vistas para acá y bueno seguimos por aquí y tenemos las escaleras para aquí abajo que algo sencillito rápido que hice y con las vistas aquí en el amanecer queda muy bonito amanecer sin amanecer y bueno decir que que eso que es muy sencillita no sé cuántas veces les he repetido ya pero bueno que me hubiese gustado poder aparecer en el top 10 de snack joker de casas navideñas pero no me lo ocurre demasiado había muchas muy curradas eran enormes y con muchos mecanismos súper guapos y tal quería poner allí un pixel art de del trineo de santa claus pero no me dio tiempo y quería hacer muchas más cosas pero lo que digo no me dio no me dio tiempo de hacerlo y lo hice rápido el día 24 en dos horas rápido rápido y bueno por lo menos me salió un buen tejado porque yo para los tejados es muy mala si lo recordaréis en la casa de mecanismo de reston no tenía techo así si no tenía plano y bueno también comentaros que no he estado subiendo vídeos porque primero no tenía internet tuve que esperando a que telefónica viniera porque me cambié de telefónica y luego resulta que he estado trabajando ayudando a mis padres ahora en navidad y decir que voy a intentar ser como digo siempre un poco más constante con el canal porque se está suscribiendo mucha gente os lo agradezco a todos si queréis dejarme algún alguna recomendación de juegos que para jugar y tal y que os echo de menos a todos que a ver si paso más por aquí y todo eso y hasta la próxima perdigones adiós